Muy buenas tardes amigos y seguidores de noticias a tu alcance. Nos encontramos esta tarde de jueves 9 de marzo aquí en el municipio de Salvatierra. Guanajuato donde hace unos minutos citó un nuevo hecho violento ocurrido aquí en la zona centro de este municipio. Exactamente nos encontramos ubicados sobre la calle Altamirano, esquina, perdón, en la calle de Fernando Dávila, esquina con Altamirano. Donde alrededor de unos 15-20 minutos se reportó al sistema de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego en esta zona. Vecinos de este lugar hicieron una llamada para pedir apoyo al cuerpo de emergencias. Quienes arribaron como primeros respondientes y localizaron al parecer un hombre, un trabajador del relleno sanitario que se encontraba haciendo algunas compras en una tienda. Muy conocida en esta calle que podemos ver al fondo de esta imagen. Aquí llegaron sujetos armados para dispararle en contra de este trabajador. Por lo que se pidió apoyo a Cruz Roja Mexicana quienes llegaron a este lugar y lamentablemente solo pudieron determinar que esta persona ya no contaba con signos vitales. Esa es la información que tenemos extraoficialmente, preliminarmente para todos ustedes. Es la primera información que llega a nosotros. Una persona, un trabajador de relleno sanitario fue ejecutado por sujetos armados al interior de una tienda de abarrotes muy conocida aquí sobre la calle Fernando Dávila, casi esquina con Altamirano. En este lugar pues ya se encuentra acordonado y resguardado por elementos de distintas corporaciones policíacas. De igual manera está arribando por aquí elementos de Guardia Nacional quienes van a estar abanderando esta zona en espera de agentes de investigación criminal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Quien serán ellos que levanten los primeros indicios que ayuden a esclarecer este nuevo hecho violento ocurrido aquí en zona centro del municipio de Salvatierra, Guanajuato. Finalmente pues el servicio médico forense trasladará a esta persona hacia la capital del estado para realizarle la necropsia que marca la ley. Muchas gracias por seguirnos amigos seguidores de Noticias a tu Alcance y por estar al pendiente de este contenido que hacemos diariamente para todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestras demás redes sociales, estamos por ahí en Instagram, en Twitter, en YouTube y hasta en TikTok como Noticias a tu Alcance. Les volvemos a repetir una vez más la información antes de despedirnos. Una persona fue ejecutada con uso de arma de fuego al interior de una conocida tienda de abarrotes aquí en la calle Fernando Dávila, casi esquina con Altamirano, zona centro de este municipio. Cortamos la transmisión que tengan todos ustedes. Una excelente tarde. No, 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 no. No, 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 no.